Las scooters se caracterizan por ser motos cómodas, seguras y de fácil manejo pero esta maxi scooter ha sabido llevar todo esto a un nuevo nivel mi nombre es Pedro Higinio y esta belleza es la Yamaha T-Max DX Tenemos a un motor inyectado, bicilíndrico en paralelo, refrigerado por líquido de 530 centímetros cúbicos que nos otorga una potencia de casi 46 caballos de fuerza y 53 newtons metros de torque Esta potencia es transmitida a través de un sistema de faja que como ustedes deben saber tiene un menor costo de mantenimiento y aporta bastante a las bajas vibraciones de la motocicleta Como pueden apreciar esta moto tiene un rostro imponente y deportivo el cual trae montado en sí un par de faros LED de amplia iluminación A simple vista nos podemos dar cuenta que esta motocicleta ha sido creada para tener un excelente desempeño en las curvas y aportando a esto se encuentran ambos neumáticos con medidas 120-70 en la parte delantera y 160-60 en la parte posterior, ambas con aros de 15 pulgadas No podríamos dejar de lado a un suave y preciso sistema de suspensión a cargo de un par de telescópicas invertidas de 43 milímetros y 120 milímetros de recorrido en la parte delantera y un monoshock de 116 milímetros de recorrido ambos capaces de dibujar toda irregularidad que podamos encontrarnos en la ruta Naturalmente como toda buena scooter trae bajo los asientos una muy buena capacidad de almacenamiento en donde puede entrar un casco integral sin ningún problema y en este caso todavía deja espacio para algunas otras cosas que querramos llevar o incluso un casco de menor tamaño Sumando a nuestra tranquilidad esta motocicleta trae consigo montados en el aro delantero un par de discos de 267 milímetros y un solo disco en la parte posterior de 282 milímetros ambas equipadas con un sistema de ABS que junto al control de tracción nos transmitirán toda la seguridad que necesitamos sobre la pista Ahora, esta es una moto que pide ser llevada a gritos a la carretera y es ahí en donde quiero mostrarles algunas cualidades que trae consigo para este propósito Así que con su permiso, ¡nos vamos de viaje! ¡Gracias por ver este video! Yocard Gata